Está aquí en Ángela Otra vez Creí que había superado a esa soja Pero Su recuerdo siempre viene A mi mente ¿Pueden creer que ya pasó un año después de que visité a mi gatita? En fin, aquí vamos De la nada te dan 500 monedas ¿Por qué siempre preguntan cuándo naciste? Todos aquí ya sabemos que este juego te espía Y bueno, si quieres espiar, vas a espiar A mi abuela Bueno, Ángela, ya pasó un año Por lo tanto, quería decirte que no te tengo nada de rencor Tienes COVID Aparte, ya es año nuevo ¿Qué significa que actualizaron los términos de privacidad? ¿Ya no vas a espiar? Oh, Dios mío, mi abuela le excitaba eso, pobrecita Un momento, espérenme ¿Alguien más ha notado algo? Dios ¿A tal quien, Ángela, ya no se le puede hablar? Ya no está la opción de chatear Términos de mierda Pueden irse a la mierda ¿Otra vez? Oye, Ángela ¿Me hablas, porfa? O ahora hablas, código morse Hay cosas que nunca cambian Si no quieres hablar conmigo, no importa Tengo otras perras con quien hablar Son gatas, de hecho Bueno, Camila sí es un perro Todo el mundo actualizó sus políticas ¿Qué mierda es Capitana Bonita? ¿De verdad alguien cree que queremos la suscripción mensual a Capitana Bonita? ¡18 soles! No, gracias Capitana Bonita Todo el mundo hoy en día quiere ser actor porno Hola, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? Dios, te ruego, por favor, que no le hayan quitado los golpes Dios misericordioso Ya, hija, voy a hacer el favor de bañarte, ¿sí? Luego me pagas Hasta aquí apesta, pescado ¿Qué? Uh, baby, I love your way ¡A la mierda! ¿Cuánto dinero suelta esta perra? Bueno, fue un gusto Ya me tengo que ir ¿Saben cuánto me van a pagar por hacer esto? No importa Porque el amor de una madre no tiene precio Ahora, a comer, reina Dios, misericordia Dios, me he dado cuenta que puedo Modificar la cocina a mi antojo, bro Puedo hacer la cocina de tus sueños Por 30 monedas solamente O por 2 diamantes Ojo que niños esclavos en África sacan estos diamantes ¡Oh, le gustó! ¡Le gustó! ¿Y los niños de África qué, zorra de mierda? Quiero que pase un nivel cada año ¿Qué? Nada, por favor Nadie quiere ser Capitana Bonita Un diamante para suscribirte en YouTube Ya saben, por favor Suscríbanse a mi canal Para ser Capitana Bonita ¡Ya está! Logré instalar el Talking Ángela Que sí pueda hablar Denle gracias a Dios Hola, soy Ángela Y estoy feliz de verte ¿Acaso puedes verme? Estoy haciendo contacto visual contigo ¿O no? ¿Por qué todos los juegos preguntan ¿En qué año nací? ¡Puta mierda! Ángela Tú eres bastante rara Tengo que decir de verdad Por otro lado ¡Feliz año nuevo! Ok, muchas gracias Sexy ¿Cómo? Mi pelaje está desordenado Puedes acariciarme Puedes ser mi prostituta Si quieres Se lo voy a escribir Con mucho amor No, se enojó Ya, Ángela Dame una galleta ¿Tú tienes la osadía De pedirme galletas Después de insultarme a mí A mi familia? Gente rara Gente rara Realmente Gente rara Perdóname, Gypsy Tu mamá está rara Vamos a ir de compras ¿Sí? Ok Ahora están viendo un momento de compras Chicos No hay nada interesante Solamente manzanas Y sandías Y cocos Oye, ¿y esto? Poción de bebé Poción de adulto Poción de hambre Poción máxima Poción de energía ¿Las drogas son legales En este juego? ¿Qué país es este? Espera ¿Por qué tengo 10 mil diamantes? ¿Será que se ha estado Cobrando de mi tarjeta Hace un año Y desde hace un año Soy capitana bonita? Fuera de bromas Me estoy empezando A asustar un poco Pero tranquilos ¿Tú sabías de esto? ¿Tú sabías que me estaban Quitando mi dinero? Tómate la pócima Veneno Nuevo año se viene ¿Va a ser una fiesta esta noche? Claro que no, Ángela ¡Claro que no! Ala, ¿cómo habla? Dice que saldrá de todas maneras Porque la noche de París Es buenísima A nadie le importa Ángela, necesito que me escuches Por favor Esto es muy importante Nuestra hija, Ángela Tiene enanismo O sea Se volvió chiquita de nuevo Ahora está pequeña ¿De nuevo? ¿Cuándo fue la primera vez? Jódete, Ángela De verdad Eres la peor madre No me insultes Ya, Ángela Estoy en una galleta ¿Qué? Discúlpate primero Zorra ¿No puedes ser un poco más? Tranquila ¿Tú quieres una galleta de la fortuna? Qué original Todo el mundo quiere una galleta de la fortuna Vamos Una galleta Tu galleta de la fortuna dice Necesitas aprender Modales primero Parece que le gustó ¿Cuál es mi nombre? Ángela Suficiente Nunca pensé realmente Nunca pensé que diría esto Pero Creo que es momento de encontrarle Una mejor mamá a Ángela Aquí tengo bastantes Por ejemplo ¿Qué cosa hay de Emma embarazada? Otra vez la pregunta De cuándo nací Hola Emma La gatita necesita escucharte Para repetir Ha pasado un año Emma Y de verdad Me alegra saber que todavía Si es con tu bebé Espera No la puedo golpear Parece Ah me acabo de acordar Que no podía golpearle Embalazadas ¿Qué pasó Emma? ¿Quieres ir al baño Para expulsar al bebé? A comer mi reina ¿Cuánto tiempo dura un bebé En la barriga de un gato? No lo sé Ya llevo un año Abre la boca Duraznito Duraznito Bien Qué asco Ok Sí creo que ya es momento de irse Ahora ¿Dónde guardas la droga? Dime Ah no espera Aquí es donde controlan al bebé ¿Verdad? En esta máquina Aquí Jugamos Fortnite ¿Cómo? ¿Entonces que el bebé El bebé va a nacer? Dios Requiero ayuda Escúchame Ángela Por favor Escúchame El otro gato Está teniendo Un bebé Pudiste haber escogido mejor Los gatos hacen mejor compañía Ángela Por favor Ella necesita Dinero Para el Hospital Bebé Bebé Eso no es una mascota ¿Con qué lo vas a alimentar? Ángela Por favor Listo Vete a la mierda Tantas aplicaciones aquí Realmente una tiene que servir Vamos a entrar a My Talking Kitty ¿En qué año naciste? Basta Por favor Basta Dios Me había olvidado Me había olvidado por completo Como en este gato Este gato era horrible Dios ¿Esta mierda está viva? Si es así Di hola Debo informar que este gato Ya pasó a mejor vida Todos mis Keninis de corazón Sabrán bien que yo no discrimino a nadie Por su físico Ni por tener moscas A cualquier persona la podemos ayudar Sí o sí Tengo experiencia lavando animales He cuidado a Fettuccini desde que era un bebé Muy bien Buena suerte Nos vemos el próximo año Por primera vez en tu vida Me podría hacer algo sincera Y decirme Si realmente Te importa nuestra hija Dale algo de tiempo ¿Quieres tomar algunos tragos? Ya Está bien Si quiera para calmarme Ahora qué Escoge una No 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 Ángela Ángela ¿Me dices algo coherente por favor? Mis amigos vienen aquí a chatear Cantar O conocerse ¿Qué cosa quieres hacer tú? Este es el café No es una No es el distrito rojo ¿Cómo mierda Ángela sabe de todo esto? El Red Light District de Amsterdam Espera ¿Acaso trabajaste ahí? Dime la verdad Ángela ¿Trabajaste ahí verdad? Si la perra está amarrada Todas las gatas son unas malditas interesadas Pero creo que hay una Una gatita Que me pueda ayudar Disculpa Ángela Quería preguntarte si te molesta Si es que conozco a A Kimmy ¿Te gustaría eso? Claro Por eso te pregunto ¿Podría hablar con ella por favor? ¿Has intentado hablar con un profesional Consol Consola Consol Ángela ¿Qué es un consolador? Me gustaría saber Siempre los adultos Hablan de cosas ¿Cuántos años tienes? Vete A la mierda Dios Disculpen ¿Me pueden decir ¿Dónde está la gatita del anuncio? Me trajeron esta gorda Y solamente quiere comer Y dormir No linda Sal de ahí Sal de ahí Das asco linda Oh no Mi cara es un desastre Necesito una mascarilla de belleza En este momento ¿Qué te parece mejor un balazo? Y esto señores Esta pequeña parte de mi vida Se llama Felicidad Estas son sus manos ¿verdad? Bueno te voy a dibujar A lo que yo creo A la secta que yo creo que perteneces No